Rusia abrió una investigación sobre el accidente del avión en el que presuntamente viajaba el jefe del grupo paramilitar Wagner. La agencia rusa de transporte aéreo confirmó que Yevgeny Prigojin se encontraba a bordo de una aeronave que cubría la ruta entre Moscú y San Petersburgo y que se estrelló el miércoles por la tarde en la región de Tver, al noroeste de la capital. Aunque ninguno de los 10 ocupantes de la nave sobrevivió, las autoridades no han anunciado oficialmente el deceso del jefe de Wagner, ya que los cuerpos todavía no han sido identificados. El presidente Vladimir Putin, que considera a Prigojin como un traidor tras su rebelión a finales de junio, no mencionó el tema directamente en sus apariciones públicas tras el hecho. Mientras tanto, varias personas se concentraron frente a la sede de Wagner en San Petersburgo y dejaron flores. Se podría decir que es como perder a tu padre. Él lo era todo para nosotros, porque todo el mundo estaba siempre esperando lo que iba a decir el tío Yevgeny. Me parece horrible. Cuando en Francia murió el presidente Charles de Gaulle, se dijo que Francia se había quedado huérfana. Solo puedo decir que para mí esta noche probablemente sea Rusia a la que se ha quedado huérfana. En Ucrania, donde Wagner combatió durante mucho tiempo, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que su país no tiene nada que ver con la presunta muerte celebrada en las calles de Kiev. Todo el mundo está contento de que haya un enemigo menos de Ucrania. Pero si esto es verdad o algún tipo de escenario ruso, sigue siendo un secreto por ahora. Quizá esto dé un impulso a más acontecimientos internos inestables en el país agresor. No hay nada mejor. En el extranjero, varios responsables dieron a entender que la presunta muerte de Prigodin podría haber sido urdida por el Kremlin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró el miércoles que en Rusia suceden pocas cosas sin que Putin tenga algo que ver. Los gobiernos de Francia y Alemania también mostraron dudas sobre las condiciones del accidente aéreo. Todavía no está claro qué ocurrió exactamente, porque, por supuesto, no podemos fiarnos de las declaraciones oficiales rusas. Pero lo que sí sabemos es que durante al menos un año y medio, el Kremlin en particular ha estado mintiendo una y otra vez. Y por eso no es casualidad que el mundo entero se fije inmediatamente en el Kremlin también ahora, cuando un ex confidente de Putin, caído en desgracia, cae literalmente del cielo, dos meses después de ensayar una rebelión. Un acuerdo tras la rebelión de junio preveía que Prigodin partiera a Bielorrusia y que los milicianos de Wagner se incorporaran al ejército regular ruso. Aún así, tras ese incidente, el jefe de Wagner continuó visitando Rusia, incluso el Kremlin. El lunes por la noche había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en el que decía estar en África para hacer una Rusia aún más grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!